Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. El tema del día de hoy son las novedades en cuanto a prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en 2024. Es un gusto presentarles a Fernando Herrera Camps, socio director de AML Consultoría Especializada. Muchísimas gracias, Fernando. Podemos comenzar. Muchas gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Listo. Gracias, Dayana. Gracias a Sofom, como siempre, por permitirnos colaborar. Ya son muchos, muchos años de hacer cosas juntos y creo que cada vez mejores. Así que un gustazo estar por acá otra vez con ustedes. Este es el cuarto y penúltimo webinar que daremos este año a través de esta plataforma tan importante de Sofom. Hay un quinto todavía en noviembre con tema por confirmar por ahí. Pero, bueno, este era importantísimo, sobre todo en esta coyuntura de la muy reciente publicación de las disposiciones de la reforma a las disposiciones para bancos, ¿verdad? Entonces, sí se ve bien la presentación, porque me estaba haciendo aquí un truco, Dayana, esto. Pero creo que sí se ve bien, ¿verdad? Se ve completamente. Se ve bien, sin problema. Perfecto. Gracias, gracias. Gracias. Como ya les comentaron, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, anótenla y con muchísimo gusto al final hacemos un espacio ahí para contestarlas, para atenderlos, ¿verdad? Con mucho gusto, como siempre. Les preparé algo muy puntual, muy breve, ¿verdad? La idea no es quitarles tiempo, sino que realmente lo aprovechemos. Vamos a aprovechar bien esta hora que tenemos. Y pues vamos a dar comienzo. Miren, hice un, el webinar anterior que dimos, era cuando esto que les voy a platicar hoy era un anteproyecto. No sabíamos cuándo se iba a publicar, ya había muchos rumores de que iba a suceder en el último cuatrimestre del año y demás, y finalmente ni eso. Finalmente fue a finales de agosto que se publicó la reforma para bancos. Entonces, quien haya entrado a mi webinar de equipo que fue a principios de agosto o en julio, lo más seguro, ya escuchó parte de esto. Nada más que en aquellos tiempos, en aquel entonces, o sea, hace tres meses, pues la verdad es que todavía no estaba publicado y no sabíamos si así iba a quedar, si algo iba a cambiar, si iba a echar para atrás el regulador con algunas de las cosas que puso y demás, y no, finalmente quedó prácticamente igual que como el anteproyecto. Pero ahora que ya es una reforma publicada, pues cambia la cosa, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos qué se publicó, ya sabemos qué es lo que realmente va a aplicar y qué podemos realmente esperar en los demás sectores. En este caso, particularmente en el sector SOFOR, ¿no? Entonces, les preparé eso y otro par de temas aprovechando la vuelta que creo que les van a parecer bastante interesantes. Es particularmente el de la certificación que está muy conectado con este tema de la reforma, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Muchos aquí nos conocemos, veo mucha gente conectada, me da mucho gusto. Para los que no, me presento, me llamo Fernando Herrera. Soy socio director de esta firma, que nos conocen comercialmente como AML Consultoría. Ya estoy certificado por ACAMS en los Estados Unidos, en esta materia específica de prevención del lavado de dinero. Soy egresado del ITAM y además tengo un diplomado en esa bella institución educativa. Mi alma mater, ¿verdad? Al final de todo. Un diplomado en PLD, ya no existe ese diplomado, pero hubo dos generaciones hace ya básicamente 10 años. Y pues tuve la fortuna de haber estado en una de ellas, o de ser parte de una de ellas. Estoy certificado en México por la bancaria, con la recertificación requerida cada cinco años. De hecho, me toca el siguiente año recertificarme. Y también estoy certificado por la UIF respecto al tema de actividades vulnerables. Tengo 20 años dedicándome a esto. Son los mismos 20 años que tiene de existir el tema regulatorio de PLD en México. Justo ayer y hoy estaba dando una capacitación a un cliente y les comentaba, y voy a usar la frase el día de hoy otra vez, me tocó ver nacer al bebé, ¿verdad? Son esos mismos 20 años que tiene el tema de PLD en México. Y bueno, coincidimos en ese sentido. Y me tocó ver nacer al bebé cuando nadie sabía qué hacer con él, ¿verdad? Y me tocó darle de comer y me tocó verlo crecer y me ha tocado verlo evolucionar y madurar. De 20 años han pasado muchísimas cosas. Es muy diferente como se entiende el tema de PLD en México hoy, ¿verdad? A como se entendía hace 20 años. No crean que son muy diferentes las disposiciones, pero definitivamente la práctica y el cómo se ha profesionalizado el tema en México, pues sin duda en 20 años ha habido una evolución natural, ¿verdad? De todo esto nos ha tocado verlo todo desde que nació, desde el principio. Ese es un gran privilegio que hemos tenido, una gran oportunidad. Y básicamente de lo que se trata justamente estos ejercicios, estos webinars, es tratar de compartirles, de transmitirles algo de esas vivencias, ¿no? De esas experiencias desde las diferentes trincheras en las que nos ha tocado estar. Fui dos años consultor senior de inteligencia financiera en EY, uno de estos cuatro despachos grandotes de Big Four, les llaman, de servicios profesionales. Fui cinco años oficial de cumplimiento, director de compliance de un banco. Otro siete de una aseguradora. Y continuamente estoy como speaker en foros, conferencias y demás. Muchos, muchos nos conocemos, ¿verdad? De mucho tiempo atrás. Ahora, hay clientes que conocemos desde hace catorce años, básicamente. Incluso desde antes que siguiera hubiera regulación de PLD para sofones, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos larga historia con muchos de ustedes, que me da mucho gusto saludarlos además. Vamos a empezar con el tema del día, el principal, que es el de la reforma. Ya está publicada. Ahora, varios temas que aclarar. El primero, y es importante que lo entendamos así. Uno, es una reforma del artículo, de las disposiciones del artículo 115 de la ley de instituciones de crédito. Esto es solo para bancos. ¿Sale? Que luego me han preguntado, no ustedes, pero en otros foros. Oye, pero ¿por qué nos tendría que aplicar a sofones? No, no les aplica a sofones, ¿verdad? Todavía no. Esto es para bancos. Le aplicar a sofones cuando se reformen con cosas equivalentes, que es lo que históricamente siempre sucede, las disposiciones del artículo 95 bis de la ley de Juan, ¿verdad? El que les toca a ustedes. Pero por lo pronto es solo para bancos, como siempre. Primero es bancos. O sea, si ustedes hacen memoria, pues yo sé que muchos de ustedes lo recordarán. El tema, por ejemplo, de propietarios reales empezó con bancos y año y medio después se publicó una reforma para los diferentes sectores adicionales o complementarios. Y ahí fue donde se hizo obligatorio para los demás. Históricamente siempre ha sido así. El conejillo de indias, la punta de lanza son los bancos y luego eso se replica a los demás sectores, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado siempre y eso es lo que va a volver a pasar. Ese es el número uno. Esto es para bancos hasta ahorita, ¿sale? Como siempre. Dos, no es cualquier cosita. Es una reforma robusta. Es una reforma, no diría yo integral, pero sí profunda a varias cosas que están incluidas en las disposiciones, varios procesos, varias obligaciones. Tanto así que son 26 páginas de insertos dentro de la reforma. ¿Verdad? Entonces sí estamos hablando de algo, de algo importante, ¿no? No de cualquier cosa. Ahora, como ya les comenté y sí lo quiero reiterar, históricamente lo que siempre ha pasado toda la vida es que primero se reforman las disposiciones que aplican a bancos, que es para los que es un poco más sencillo y sencillo es una, a lo mejor no es la palabra correcta, pero es para los que es más viable o más razonable implementar las cosas porque tienen los recursos y eso no lo pueden negar los bancos, no lo puede negar el sector bancario. Y posteriormente se replican obligaciones parecidas, equivalentes, similares, conforme aplique, en las disposiciones para otros sujetos obligados. Ahí meteríamos, evidentemente, a ustedes, a las OFOMES. La reforma contiene varios cambios que afectan temas de sistemas automatizados, temas de validaciones de expedientes, ¿verdad? Temas de evaluación de riesgo, sobre todo a nivel cliente. Entonces, esto va a aumentar la carga laboral ya existente y lo que va a requerir, y es importante que nos vayamos mentalizando, esto va a requerir asignar mayores recursos a los procesos de PLD. Es inamovible, ¿sale? Ahora, vuelvo a lo mismo. A lo mejor para los bancos esto no va a suponer, ahorita que veamos los detalles, se los voy a platicar con mayor precisión, pero a lo mejor para los bancos esto no va a implicar gran tema, ¿verdad? A pesar de que sean tantos cambios y 26 páginas, a lo mejor para los bancos que tienen los recursos, pues simplemente lo van a, digo, a lo mejor tendrán que echarle coco un rato y demás, pero por recursos no van a sufrir, ¿verdad? Pero si esto se replica de manera equivalente con otros sectores no bancarios, esto pues iba a requerir asignar mayores recursos que cuestan en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, es algo respecto a lo que debemos estar ya mentalizados. Ahora vamos a ver qué pasa. La reforma quedó así, ya está publicada, ya hay transitoria, etc, etc. Ahorita les doy detalles. Hay cosas que son muy bancarias y se las voy a puntualizar. Hay otras cosas que las imaginamos perfectamente en una reforma para SOFOMES. Esas también se las voy a puntualizar, que son las más importantes. Entonces vamos hacia allá. Miren, la reforma incluye múltiples precisiones sobre contratos y operaciones no presenciales, ¿vale? Incluyendo las definiciones de términos tales como dispositivo, geolocalización. Hay mayor claridad respecto a eso. No se quedó igual que como estaba. Cambió. Se volvió un poquito más claro, un poquito más robusto. Se distingue cuáles sí son dispositivos aplicables, cuáles no. La geolocalización cuándo aplica, cuándo no. Si no la puedo obtener, entonces qué hago en lugar de obtenerla, etc, etc. Entonces viene una serie de precisiones en ese sentido, diferentes, complementarias a lo que ya conocemos. Otra. Muy bancario esto. Se brindan facilidades documentales, es decir, para la integración del expediente, para poder abrir cuentas nivel 2 a personas físicas mexicanas repatriadas y personas físicas extranjeras refugiadas de hasta 3.000 UDIs, las famosas cuentas nivel 2. Pues, insisto, esto es algo muy bancario, pero es importante que lo sepamos. Para estos, estas nuevas figuras de repatriados, refugiados, se van a brindar facilidades en los expedientes, expedientes simplificados hasta cierto punto. Otra cosa muy bancaria, se permitirá abrir cuentas nivel 3 de manera remota. Ahora le están dando facultades a los bancos para que esas cuentas nivel 3, que son las que tienen como tope los 10.000 UDIs, puedan ya abrirse sin entrevista personal. Y que se haga de manera remota, sustituyendo la entrevista con otro proceso de manera remota, tal cual. Otra, una novedad muy interesante. Se le va a permitir a las pymes, todavía no hay reglas tan claras respecto a eso, pero sí el lineamiento general que dice que se le permitirá abrir a las pymes cuentas de manera remota hasta por 30.000 UDIs de operación. Esto es algo interesante, ¿sale? Es algo interesante porque no es, no es un monto tan chiquito, pero tampoco es la gran cosa, pero es algo que por lo menos ya permite hacer ciertas contrataciones, ciertas operaciones de una forma mucho más sencilla para personas morales, para pymes de manera muy específica. Hasta aquí lo que hemos platicado, lo que les he platicado son cosas muy de bancos, ¿verdad? Pero fíjense la que sigue, que dice, verificación de expedientes de identificación de los clientes sin intervención de quién los integró o actualizó en casos que la propia entidad determine. Esta nos la podemos imaginar perfectamente replicada en las disposiciones de los demás sectores, ¿verdad? Aquí lo que dice es que para ciertos casos, donde seguramente la propia autoridad nos dará cierta orientación respecto a qué casos podrían ser, se va a requerir una validación independiente de la suficiencia de cómo están integrados esos expedientes de identificación de los clientes. Es decir, yo ya no voy a poder decir, ah, yo lo integré y yo digo que está bien. No, se va a requerir una validación adicional de alguien que no estuvo involucrado directamente en la integración o actualización de esos expedientes. Muchos me dirán, no, bueno, pero es una especie de mesa de control. Sí, y para entidades que tienen mesa de control y no se diga para los bancos, a lo mejor esto no va a suponer tanto tema, pero yo conozco infinidades ofomes que no tienen propiamente una mesa de control o una área que pueda hacer esas funciones de validación independientes. Entonces, esto va a requerir, si esto se replica en el sector SOFOM, esto sin duda alguna va a requerir una asignación para algunos, no para todos, de recursos adicionales. Esta es para tomar nota, sin duda alguna, es importante. Otra, en la metodología de evaluación de riesgos se deben establecer indicadores específicos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para cada elemento de riesgo, ¿sale? Eso quiere decir que necesito indicadores, pero para cada uno de los diferentes elementos. Antes nos daban a entender esto, pero no con esta claridad. Aquí dice que cada elemento tiene que tener indicadores para los dos delitos, tanto para el lavado de dinero como financiamiento del terrorismo. A veces se nos olvida un poquito el tema del financiamiento del terrorismo. Entonces hay que entender que se busca esa dualidad, que se buscan las dos cosas, ¿verdad? Muy bien, ahora, otra. Se exceptúa la geolocalización para sociedades, dependencias y entidades que obtengan clasificación de bajo riesgo. ¿Se acuerdan de ese cataloguito, esa listita que viene en un anexo donde te dicen, si tú le abres cuenta o operas con, en el caso de ustedes como SOFOMES, operas con dependencias de gobierno, con entidades financieras, con este tipo de sociedades, los puedes considerar de bajo riesgo, régimen simplificado de identificación y demás. Bueno, para ellos, en esos casos se va a exceptuar el dato de la geolocalización. Pero es un tema interesante que seguramente será replicado, replicado hacia ustedes también. Otra. Se deben establecer criterios de monitoreo transaccional diferenciados para clientes, personas físicas, morales o FIDE y comisos. Esta es importantísima y mucha gente no la está dimensionando. Por ahí estaba yo en un foro y escuchando y no le estaban dando importancia a este tema. Es muy importante, sobre todo en materia de supervisión de la comisión, porque se está pidiendo, se está diciendo que no puedes monitorear igual a todos tus clientes. Ahora los vas a tener que diferenciar, si es persona física, ciertos criterios, si es persona moral, ciertos criterios, si es fideicomiso, ciertos criterios de monitoreo perfectamente diferenciados. Y así nos van a supervisar. Entonces este es un tema bien, bien importante que le pega de lleno a los sistemas. Los ramaderos sistemas no funcionan con ese tipo de diferenciación, por lo menos no en la parte de la personalidad jurídica del cliente. Lo hacemos con otras cosas, pero no desde el inicio con esto. No hacemos esta separación inicial. Entonces es algo bien, bien importante que se tendrá que contemplar con los proveedores de sistemas. Otra. Desde el inicio de la relación comercial, clasificar al cliente conforme a su grado de riesgo a través de los sistemas automatizados de la entidad. Igual, mucha gente no está dimensionando lo que esto significa. Déjenme platicarles. Creo que vale la pena el comentario. Hay gente que lee eso y dice, pero yo siempre lo he hecho. Yo siempre he clasificado al cliente por grado de riesgo desde el principio con mi sistema. Maravilloso. ¿Y saben por qué lo hacemos? Pues porque es lo fácil. Y porque es lo correcto. Además, y porque el sistema que compré o que desarrollé, pues trae esa funcionalidad y por supuesto que la utilizo. Pero lo que mucha gente no está dimensionando es que eso lo hacíamos como una sana práctica. No era obligatorio clasificar al cliente a través del sistema automatizado. Se podía seguir utilizando un Excel, se podía seguir utilizando alguna otra herramienta no automatizada. Y no había forma de multarte. Por lo contrario, porque la propia disposición lo permitía. La diferencia ahora es que la disposición dice que se tiene que hacer a fuerza desde el inicio de la relación a través de el sistema automatizado. ¿Qué significa esto? Que ahora es sancionable. Ahora ya no es una sana práctica. Quien ya lo hace así, que yo sé que son la mayoría de ustedes, lo van a tener que seguir haciendo así porque ahora ya es obligatorio. Y quien no lo hacía así, pues ahora lo va a tener que empezar a hacer de manera automatizada por obvias razones, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de este documento, que se formalizan cosas que antes a lo mejor hacíamos como sana práctica o no estábamos necesariamente obligados, ahora sí lo vamos a estar, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Mi cámara está haciendo ahí trucos raros, entonces si va y viene, pues es por eso. Bueno, es que yo la esté quitando. Al final del día, a quien tiene que ver la presentación, no a mí, entonces no me preocupo tanto, ¿verdad? Pero sí está ahí como que yendo y viniendo. En fin, otra importantísima. Expedientes de identificación diferenciados para clientes que sean sofomes no reguladas, transmisores de dinero, centros cambiarios, instituciones de tecnología financiera y proveedores de servicios con activos virtuales, ¿verdad? Entonces siempre, pobres, esos sectores siempre, siempre, este, les toca algo diferente, ¿no? Entonces lo que le está diciendo aquí la autoridad a los bancos es que al integrar expedientes de ustedes y de esos otros sectores, tienen que ser expedientes con información diferenciada respecto a clientes normales de otros sectores, ¿verdad? El alcance de esa diferenciación realmente son documentos adicionales que ustedes ya tienen y que no debe ser problema entregarlos a los bancos, ¿no? Lo que es su registro, su transaccionalidad y lo que el banco decida pedir extra, que ya sabemos que eso depende mucho de cada institución bancaria, ¿no? Pero ahora se pide esta diferenciación de manera muy clara y se les agrega a las ITFs y a los de activos virtuales, ¿verdad? Esa también es la novedad. Otra, algo muy bancario, se incorporan cheques de caja a los instrumentos monetarios que resultan aplicables para detectar y en su caso reportar operaciones fraccionadas. Las operaciones fraccionadas estamos acostumbrados a que sea con instrumento de efectivo o equivalente al efectivo y aquí decidieron con los bancos incorporar cheques de caja también como instrumento válido para detectar operaciones fraccionadas. Bueno, eso, eso, sus razones habrá tenido la autoridad, me parece algo, algo, este, correcto, al final del día, creo que ayuda, coayuva al, al buen, a las buenas prácticas, ¿no? De, de, para identificar este tipo de operaciones, pero eso es algo muy de bancos. Ahora, sigamos. Los reportes de operaciones inusuales de 24 horas deberán incluir la leyenda reporte de 24 horas LD, cuando yo esté reportando algo que, supongo, tengo la suspicacia, la sospecha de que es lavado de dinero, o reporte de 24 horas FT, cuando tengo la suspicacia de que es financiamiento al terrorismo. Recuerden que un reporte de 24 horas no es cualquier cosa, es cuando veo algo flagrante, algo que realmente me genera una, una duda severa, pues, sobre el cliente, pues, es ahí donde entonces tengo que decirle a la autoridad, oye, pues yo, yo creo que es esto, ¿verdad? Y a la autoridad tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero ahora se, se pide etiquetar de esta manera los reportes. Antes se tenía que poner nada más una leyenda que decía reporte de 24 horas, ¿no? Ahora tengo que especificar el delito específicamente, ¿no? Por lo menos el que yo considero. Otra, oportunidad perdida, ahora creíamos que por fin en esta reforma se iba a aclarar, como sí es claro en el sector de, de fintech, que el comité de comunicación y control debe de tener por lo menos como miembros, un consejero, el director general, y las tres jerarquías inmediatas inferiores a ese director general o a esa directora general, ¿verdad? Así lo dice las disposiciones de fintech, que es lo correcto, y con bancos, pues lo dejaron como siempre, que es súper, súper ambiguo, porque vean la redacción, con bancos lo que dice es, y con ustedes también en Sofomes, dice, en el comité deben participar miembros del consejo, el director general, hasta ahí vamos bien, o, y esa o es la que nos destruye completamente esto, funcionarios empleados de ciertos niveles, lo cual me abre la posibilidad a que, pues, eso, ¿verdad? O unos u otros, si yo voy decidiendo, a diferencia de las fintech, insisto, donde te dicen, ah, no, 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 a fuerza es un consejero, a fuerza es el director general, y, ahí está la I en lugar de la O, ¿verdad? Y los demás, pero por lo menos necesito a estos dos, aquí lo volvieron a dejar muy, muy sujeto a interpretación, ahora si quieren un buen tip, y yo creo que así lo hacen, eh, la mayoría de ustedes, siempre asegúrense de que en su comité de comunicación y control, haya al menos un consejero, esté siempre la dirección general, y ya de ahí, los demás, los demás áreas, las demás funciones, ¿verdad? Importante. Otra, la capacitación anual de PLD, debe contemplar, entre otros temas, los riesgos a los que está expuesta la entidad, esa es una mera obviedad, pero por fin lo pusieron en las disposiciones, por supuesto que una capacitación, pues debe estar orientada, hacia, pues lo que le interesa saber realmente a la institución, y hacia atacar donde están sus riesgos, para poder identificar vulnerabilidades, y poder dar buenas recomendaciones, o poder robustecer esos temas en particular, esto siempre ha sido en la práctica, pero ahora también es algo que está directamente en la disposición. Otra, la capacitación anual de PLD, debe adecuarse, en forma diferenciada, a las responsabilidades de los participantes, vaya, hasta que lo ponen en disposiciones, miren chavos, les voy a decir algo, nosotros tenemos, 12 años, desde que salieron las, las disposiciones de SOFOMES, bueno no, son 13 años ya, en diciembre, wow, en diciembre se van a cumplir 13 años, no lo había, no lo había pensado, fíjense, 13 años ya, de las primeras disposiciones para SOFOMES, y llevamos esos mismos 13 años, diciéndoles a los clientes, hay clientes que nos hablaban hace 13 años, que no, oye, quiero una capacitación para mis 80 empleados, ¿ok? ¿Cuántas sesiones? No, una, pero como una, pues, o sea, son diferentes puestos, ¿no? Sí, sí, algunos son directores, otros son los de compliance, otros son los de, los promotores, otros son los analistas de crédito, otros son, etc, asistentes, etc. Eh, y luego, entonces, ¿qué les voy a decir lo mismo a todos? Pues sí, ¿no? No, pues no, no debería ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo los junto a todos, y a veces hasta los consejeros querían meter ahí, ¿verdad? Decía yo, a ver, es que si yo los junto, a ver, haz de cuenta que yo te vendo una capacitación de 5 horas, ¿sale? Si yo los junto a todos, y empiezo a hablar primero de cosas muy ejecutivas, van a estar felices los de alta dirección y los consejeros, pero muy probablemente el resto del personal se me quede viendo con cara de, bueno, pues a lo mejor está interesante, pero a mí, ¿no? O sea, ¿dónde juego yo? ¿Dónde participo yo? en este engranaje, ¿no? De PLD. Y luego, por el contrario, cuando me empiece a meter en temas operativos y en cómo se integra un expediente y en cómo se integra un perfil transaccional y un grado de riesgo y todo esto, pues ahí la alta dirección y el consejo van a voltear y van a decir, bueno, pues a nosotros qué, ¿no? O sea, esto es lo que hace la gente, yo sé, pero pues esto a mí realmente, esto no es algo ejecutivo, esto a mí no me interesa, ¿no? Entonces, voy a perder su atención muy rápido. Eso no es lo correcto. Lo correcto es segmentar de manera diferenciada, claramente diferenciada, las sesiones de capacitación. Y es muy diferente un curso de consejo que en 45 minutos lo puedes dar perfectamente, es el curso que más nos contratan en el despacho, hay clientes que están encantados con eso. Es muy diferente al curso que le das a un área de compliance, donde hablas, por ejemplo, en el curso de consejo, pues hablas de GAFI, de cuestiones ejecutivas, de la metodología de evaluación de riesgos, de las multas, de las inspecciones, de la visión a futuro, ¿verdad? En un curso de compliance, pues hablas sobre alertas, sobre el funcionamiento del comité, la interacción con el oficial, la atención de las visitas de la autoridad, las sanciones, por supuesto, son importantes, desmenuzas todo eso. En un curso para promotores, pues te metes de lleno a expedientes, les explicas cosas a ellos que nunca le explicarías a un consejero o al área de compliance, ¿verdad? Porque el área de compliance ya se la sabe, ¿no? Entonces, son cosas muy diferentes, son grupos muy diferentes, y por fin la autoridad tuvo a bien ponerlo así en la propia disposición. Y ahí está otra vez, ¿no? Dice, debe adecuarse en forma diferenciada a las responsabilidades de los participantes. Qué bueno que ya estén disposiciones, porque créanmelo, esto, ahora que es obligatorio, esto va a incrementar de manera sustancial la efectividad de las capacitaciones. Porque mucha gente, miren, la verdad es que nosotros tenemos clientes maravillosos que a través de todos estos años, pues nos han ido haciendo caso de las recomendaciones y se han acoplado, y nosotros también, hay que decirlo, a las mejores prácticas en los diferentes sectores. Y afortunadamente, cada vez nos piden más cursos así, segmentados, para varios grupos, ¿sale? Sin embargo, sí también sabemos que hay gente que no lo hace así, pues ahora lo van a tener que hacer así, y es bueno, porque esto va a robustecer la efectividad de las capacitaciones. Eso es un hecho. Qué bueno, ¿verdad? Otra, el sistema deberá ejecutar el modelo de riesgo de los clientes a efecto de clasificarlos, conservando el histórico de modificaciones, ojo con esto, chavos, modificaciones tanto de grado de riesgo como de perfiles transaccionales, por lo menos 10 años. Yo tengo que ver los últimos 10 años, con qué riesgo inició, cuándo cambió para arriba, cuándo bajó el perfil, cuándo se ajustó, qué pasó cada 6 meses. Tengo que poder ver un histórico de 10 años. Esto también quedaba antes como implícito, era una obviedad, pero ahora está muy claro, ¿verdad? Está clarísimo en la disposición. Entonces, importante también tomar nota de esto para el tema del sistema, ¿verdad? Por supuesto. Otra. Al menos cada dos años, se deberá evaluar la efectividad del sistema de alertas, de los parámetros, de los criterios de monitoreo y del filtrado de listas negras, ¿sale? De manera independiente, es decir, por alguien distinto al que desarrolló el sistema. Y el resultado de esa evaluación periódica, insisto, al menos cada dos años, debe de ser del conocimiento del Comité de Comunicación y Control, ¿vale? Entonces, es algo muy interesante. Fíjense bien la palabra que se usa. Efectividad. No se trata de que llegue el auditor o de que llegue alguien más de la empresa a decir, Ah, sí, 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 el sistema sí genera alertas, el sistema sí tiene criterios, sí cumple. No, no, no. No estamos evaluando eso. Estamos evaluando la efectividad. Es decir, ¿qué tan buen porcentaje tengo de, vamos a llamarle así, de bateo, ¿verdad? Dentro de mi generación de alertas. ¿Cuántas realmente reporto? ¿Cuántas son basura? ¿Cuántas las descarto? ¿Qué tan efectivo está siendo lo que tengo calibrado en mi sistema de alertas? Eso es lo que se va a tener que medir. Es muy diferente a llegar con un checklist y decir, Ah, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tuvo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de qué tan efectivo está haciendo esto. ¿Está sirviendo de algo? O, a ver, el sistema me tira dos mil alertas al mes, me hace trabajar como loco y nunca he reportado nada. Suena que está mal calibrado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, voy a tener que hacer este tipo de validación independiente. Muy interesante también y muy necesario, creo yo. Hay muchísimas quejas de las entidades que dicen, Híjole, es que es un trabajal, el sistema tira muchísimas alertas y ya no sé qué hacer y tengo que contratar mucha gente y demás. Bueno, ¿cuántas reportas? No, nunca he reportado una. Entonces, algo está mal con la calibración del sistema. Si te está trayendo pura paja de alertas, pues seguramente algo está mal en la calibración. Hay que ver eso. Para eso es esta validación independiente, justamente, ¿verdad? Otra. Se especifica que la auditoría de PLD puede cubrir un periodo menor a 12 meses. Por ejemplo, si una entidad empezó operaciones a mediados del año pasado, pues yo lo voy a auditar por ese periodo que operó, no por el año entero. Pero esto también pareciera una obviedad, pero no lo decía antes la disposición, ahora ya lo dice. Simplemente ya quedó formalizado, ¿verdad? Otra. Aunque es bien sabido desde hace seis años, se especifica que el auditor interno o externo que elabore y firme el informe de auditoría debe estar certificado. Ya lo sabíamos, es algo que todos sabemos, sin embargo, ahora está claramente previsto en la disposición, por lo menos en la de bancos. Otra. Enviar a la comisión dentro de los diez últimos días hábiles de abril de cada año información cuantitativa sobre los diferentes rubros, sobre diversos rubros, perdón, clientes, operaciones, geografías, canales, todo este tipo de cosas. Hay que estarlo mandando. Ojo con algo. Hay otros sectores que ya tienen esta obligación también, almacenes, casas de cambio, me parece que uniones de crédito ya también. Y lo curioso es que todos ellos que son entidades reguladas, o sea, que sí tienen regulación en materia prudencial, es a lo que me refiero, ya de por sí mandaban un reporte así, no por temas de PLD, sino por temas prudenciales. Entonces, está pendiente que la autoridad aclare si este es un reporte adicional o si ya se cumple con el reporte que de por sí mandan por temas prudenciales. Eso se los tendrá que especificar la autoridad. Es muy probable que a las OFOMES les pidan un reporte así, y para ustedes que son no reguladas, pues sí les aplicaría evidentemente, porque no están acostumbradas a mandar esa información periódicamente a la comisión. Por lo menos no de manera anual, no en abril de cada año. Eso es a lo que voy, ¿verdad? Ahí está. Ahora, chavos, chavas, esto se publicó el 28 de agosto de 2024, entró en vigor al día siguiente, pero empezaron a correr tres plazos, ¿verdad? El primer plazo, que es de un año, es para modificar la metodología de evaluación de riesgos, número uno. Dos, el segundo plazo, que es de año y medio, es para modificar el manual de cumplimiento y enviarlo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya actualizado, ya modificado, un plazo bastante largo. Y el mismo plazo para actualizar sistemas, que es la parte más latosa, sin duda alguna, de todo este proceso, ¿verdad? De todos estos cambios que acabamos de ver. Pero, dejé la cerecita para el final. Lo más relevante, sin duda alguna, pues es esto. Cosa que, quien haya entrado al webinar anterior que dimos, pues ya sabía. Ahorita nada más se los estoy confirmando. Sí, ahora sí, dice la disposición cuadragésima séptima, el antepenúltimo párrafo, que el funcionario designado como oficial de cumplimiento deberá contar con la certificación vigente prevista en el artículo tal, fracción tal, de la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es decir, la famosa certificación de PLD que todos conocemos perfectamente. Es obligatorio a partir de esta reforma para bancos, e incluso la transitoria dice que si no está certificada la persona, se tienen 12 meses a partir de la entrada en vigor, de la disposición, de la reforma, pues, para tener a la persona certificada. Dando en deber que si no lo tiene certificado para entonces, pues tendrás que conseguir a alguien que sí lo esté. Ahora, hay mucha gente que no está dimensionando este cambio tampoco. Mucha gente está diciendo, bueno, pero, fíjense, me he encontrado con dos cosas. Hay gente que me ha dicho, oye, pero ya siempre ha sido obligatorio para bancos. No, no decía esto la disposición bancaria. Estaban igual que ustedes, ¿verdad? O sea, se sentía obligatorio, pero no lo era directamente en las disposiciones. Lo cual impedía que fuera sancionable. No te podían multar por eso porque no había fundamento directamente en las disposiciones de PLD. Ese era el problema, justamente. Entonces, no, no era obligatorio. Parecía. Y así lo sentíamos. Y qué bueno. Pero no lo era propiamente. Ya lo es. ¿Sale? Y eso es lo que hay que dimensionar y lo que hay que comprender aquí. ¿Verdad? El hecho de que lo hayan metido en la disposición implica que ahora es sancionable. Ahora sí te van a poder sancionar por no tener al oficial certificado. Cosa que antes no podían hacer porque no había fundamento. ¿Verdad? Yo quiero insistir. Esto es apenas para bancos. Pero si esto se llega a replicar para otros sectores. Y ese es el segundo tema del día. ¿Verdad? Nos da tiempo, creo, perfectamente de platicarlo. Si se llega a replicar esto para otros sectores. Tenemos un serio problema en el sector SOFOM. Particularmente. Miren. Estos son los resultados después del examen de julio. El último que se aplicó. Vuelta viene ya el de octubre, por cierto. En tres semanitas. Pero bueno, este es el resultado de julio. Bueno. O como se ve la foto después del examen de julio. Más bien. Podrán ver que los almacenes ahí la llevan. Banca de desarrollo ahí la llevan. Banca múltiple. Hay dos bancos que no tienen al oficial certificado. Se tienen que apurar o tienen que ver qué hacer. Son bancos. Lo resolverán de alguna forma u otra. Saldrán de shopping si es necesario. Y se acabó. ¿Verdad? Casas de bolsa. Casas de cambios. Centros cambiarios. Híjole con los centros cambiarios. Hay unos ahí muy. Que peligrosamente se acercan a renovar su registro sin oficial certificado. Lo cual no se puede. A ver qué pasa con ellos. Las ITFs. Fondos o CAPs o FIPOs. Pero llegamos a las SOFOMs no reguladas. Y chin. ¿Verdad? Porque resulta que de las mil novecientas SOFOMs que hay. Solo seiscientas veintiséis tienen al oficial certificado. Si se replica una obligación similar en una reforma para SOFOMs. Hay mil trescientas SOFOMs metidas en un serio problema. Pero en un muy serio problema. ¿Verdad? Entonces. Esto es para poner las barbas a remojar. Sobre todo por algo que les voy a platicar en la siguiente diapositiva. Las SOFOMs reguladas no tienen mucho problema. La mayoría son bancarias. Transmisores de dinero. Ahí están. Uniones de crédito. Más o menos. ¿Verdad? Esto implica. Significa. Que de tres mil doscientas siete entidades que requieren tener un oficial certificado. Según números de la propia comisión. Solo mil quinientas once lo tienen. Es apenas el cuarenta y siete por ciento. Menos de la mitad. Ahora. ¿Cuál es nuestra preocupación? Y se los digo yo. Y permítanme hacer el comentario que siempre hago. Pero muchos de ustedes ya lo habrán escuchado antes. Pero lo voy a decir otra vez. Porque es verdad. Si hay un sector. Al que yo personalmente. Y nosotros como firma. Le tenemos cariño. Y aprecio. Y respeto. Y todo. Es al sector SOFOM. Al sector de SOFOMs no reguladas. Hemos crecido juntos. Hemos sido de la mano en muchas cosas. Nosotros tenemos más de trescientos clientes SOFOMs no reguladas. Que es la cuarta. No. Es la. Que es la. Sí. La. Sexta parte realmente de la base nacional. Es muchísimo. ¿Verdad? Conocemos muy bien al sector. Hemos sido de la mano. Insisto. Nos hemos apoyado. Hemos visto evolucionar al sector de manera fabulosa. Y por lo mismo. Es que nos preocupa esto. Nos preocupa. Porque. Más allá de la dificultad del examen y demás. Que ahorita les voy a dar unos tips. Por cierto. Para los que estén próximos a hacer examen. Ya sea este año. O el que sigue. Con todo esto que les estoy platicando. Claro. Me regreso. Y les voy platicando de todos modos. Pedro. Con mucho gusto. Es que pidieron ahí que me regresara. Este. Lo que nos preocupa. Es que más allá de las dificultades que supone el examen. Hay un claro desinterés. Ahora. Se puede explicar. No era obligatorio. Y para SOFOMES sigue sin serlo. Pero para bancos ya lo es. Entonces. Si ponemos las barbas a remojar por ahí. Creo que tenemos que cambiar un poquito. La percepción. Yo sé que a muchos de ustedes no les queda el saco. Sé que muchos de ustedes tienen al oficial certificado. Y esto. Esto es anecdótico. Nada más. Pero. Sé que no todos. También. ¿No? Y más allá de a SOFOM. Hay un mundo allá afuera de SOFOMES. Que. Ahí está muy claro el dato. No tienen al oficial. Certificado. ¿Qué es lo que nos preocupa? El desinterés del sector. ¿Por qué? Déjenme platicarles. Miren. Si hacemos la aritmética. Pues resulta que hay mil setecientas entidades. Que no tienen al oficial certificado. Si nosotros nos ponemos a pensar. Que. En cada examen. Abren mil quinientos lugares. Pues uno pensaría. Ah bueno. Pues siempre se llenan los exámenes. Porque. Pues faltan más de mil quinientos entidades. Por certificar a su oficial. Pero resulta. Y me voy nada más a la última fecha. Resulta que para el último examen. El de junio de este año. De los mil quinientos lugares. Se llenaron quinientos. Eso quiere decir. Que hubo. Básicamente. Mil doscientos. Entidades que les. No les importó. Que olímpicamente. No les importó. Siquiera. Inscribir al oficial. Para hacer el examen. Esto muestra. Un desinterés claro. Insisto. Se puede explicar. Por culpa de la autoridad. Por no haberlo hecho. Realmente obligatorio. Desde antes. Bueno. Pues se pierde el interés. Hay cosas prioritarias. Que si el fondeo. Que si la. Que si la reestructura. Que si la cobranza. Lo entiendo. Lo podemos entender. Todos perfectamente. El problema es que ahora. Con lo que acaba de pasar. Con bancos. Si eso se llega a replicar. Para el sector. Sofob. Ah que caray. Verdad. Y no echen en saco roto. Lo que les voy a decir. Es lo mismo. Que les hicieron. En su momento. A los centros cambiarios. Y a los transmisores. Los centros cambiarios. Y transmisores. Dijeron lo mismo. No es obligatorio. Entonces no es prioritario. Hasta que un día. Les dijeron. Oye. ¿Qué crees? Para renovar tu registro. Necesito el certificado. Del oficial. Oye. No. Espérame. No. No te espero. Necesito el certificado. O al oficial. Y así le cortaron la cabeza. A más de mil centros cambiarios. Entonces. Como sector. Sofob. Creo que no debemos esperar. A que pase eso. ¿Verdad? Entonces. Creo que va a ser muy importante. El empuje. Que haya. Incluyendo a las asociaciones. Y no se diga a los consultores. Y a los que nos toca hacer. Ese trabajo también. Tiene que haber un impulso masivo. Para que el sector. Sofob. Evolucione. En el tema del examen. Con el tema del examen. De certificación. Es fundamental. Para evitar. Que haya después una catástrofe. En ese sector en particular. ¿Vale? Se los quería compartir. Creo que es algo. Algo muy importante. Creo que es lo más importante. Realmente. Que les quería platicar. ¿No? Rápidamente. El calendario. De este año. Bueno. Ya nada más queda el examen. Ya está cerrada la convocatoria. Queda el examen del 26 de octubre. El 20 de noviembre. Se darán los resultados. Ya hay un calendario tentativo. Para el año que entra. No es todavía definitivo. Ya lo publicarán en su momento. El primer examen está previsto para el 28 de junio. Siempre son sábados. Siempre han sido sábados. 28 de junio. Y luego el segundo para el 25 de octubre. Entonces ahí está. No suele cambiar. Lo que suelen poner en el anteproyecto. Es como se suele quedar en la publicación oficial. Digo. Simplemente habrá que estar pendiente. Ya les avisaremos cuando sea oficial esto. El temario vigente. Se los platico rápidamente. El temario vigente fue actualizado en mayo de 2024. Tome nota de algo que les voy a mencionar ahorita. Ya se volvió tradición. Para la bancaria. Actualizar el temario. En mayo de cada año. Así ha sido ya los últimos tres años. En mayo hay cambios. Entonces para que siempre lo tengamos en mente. Suele cambiar el temario en mayo. ¿Sale? Ahora. En esta última actualización hubo una serie de cambios. Pero la verdad es que cuatro son los importantes. O fueron los importantes. El primero. Se pidió ahora estudiar la versión de las recomendaciones del Gafi. De diciembre de 2023. Antes eran las de julio del 22. Ahora son las de diciembre del 23. Y sí traen cambios. Entonces es importante. Otro. Se sustituyó la evaluación nacional de riesgos por la nueva. Eso era obvio que iba a suceder. Tercero. Este fue el gran... La gran polémica. Pero ahorita los dejo tranquilos. No se preocupen. Para que no duerma... Para que duerman bien. Tranquilos. Se tienen que estudiar ahora 26 tipologías diferentes. Antes eran 5. Ahora son 26. Porque ahora les están pidiendo estudiar todas las desde 2009 hasta 2023. ¿Vale? Entonces... Híjole. Esto asusta mucho. Ahorita los tranquilizo. No se preocupen. Y la buena noticia es que acotaron la guía anticorrupción. Hay que estudiar ahora menos de esa guía. Porque es muy claro el temario respecto a qué puede venir en el examen de esa guía. Te dicen hasta el capítulo. ¿Verdad? Entonces... Eso nos ayuda. ¿Verdad? Entonces... ¿Cuál es el reto ahora? Estudiar 26 tipologías en lugar de 5. ¿Qué horror? ¿Qué miedo? Se nota que es octubre. Se nota que es Halloween. ¿Verdad? Espanta simplemente escucharlo. Voy a contestar rápido una pregunta que me acaban de hacer. Porque esa es muy rápido de contestar. Pablo me pregunta... No, perdón. Jonathan, arriba. El porcentaje de aprobados de los 500 participantes del examen de junio del 24. 28% Jonathan. Ese es el dato que tenemos extraoficialmente. Nunca lo dan oficialmente. Nunca lo publican oficialmente. Pero extraoficialmente es el 28% de este último examen. Ahorita contesto las demás preguntas. No se preocupen. ¿Vale? Bueno, contesto de una vez la que sigue. ¿Dónde podemos obtener la bibliografía a consultar? ¿Es el mismo temario? Sí. En el temario vienen todas las fuentes bibliográficas, Pablo. Y no solo viene la fuente citada, sino vienen los links a los documentos. A veces los links están rotos, por cierto. Pero bueno, se consigue la información. Ahí viene directamente en el temario. Eso no se preocupen. Lo único que sí les voy a comentar al respecto, y muchos de ustedes coincidirán conmigo, los que ya lo hayan hecho antes, que yo sé que son muchos. Es muy importante que, y puede ser con nosotros, o puede ser con otros colegas o con quien quiera, no voy a entrar en ese tema, pero es importante que sí tomen algún tipo de orientación o de curso al respecto. ¿Por qué? Porque la bibliografía es interminable si no sabes por dónde empezar, qué si estudiar, qué es paja, qué si importa, qué no importa. O sea, tienes que tener una guía, ¿no? Sin duda alguna, mucho más concreta, mucho más específica. Y eso es lo que hacemos algunos despachos, ¿no? Dar cursos de preparación ya digeridos, ya limpios, ¿verdad? Ya mucho más enfocados hacia lo que realmente viene en el examen. Si no te vuelves loco entre tantos documentos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí, contestando a la pregunta que hace ahí José David, sí, por supuesto que nosotros tenemos un curso de preparación que ahorita les platico un poco ya al final. Por ahí ponen un buen comentario. Muchas gracias, Ana, por el comentario amable ahí. ¿Verdad? En el chat me refiero. Pero bueno, gusto a dudarte, mi querida Ana. Chavos, rápidamente, para no quitarles demasiado tiempo, digo, empezamos cinco tarde. Tenemos diez, doce minutitos. Y vamos a aprovecharlos. Tips. Tips que no generan honorarios. Con muchísimo gusto les comparto algunos tips. Miren, en el área uno, acuérdense que el examen está dividido en tres áreas, ¿verdad? Hay que estudiar todo lo que importa. Pero aquí les quiero dar tips de cosas que a veces dejamos pasar o no nos fijamos tanto y que sí vienen en el examen. Son tips en ese sentido. No es porque sea lo único que haya que estudiar. Y hay que crear muchas cosas. Pero estos son tips respecto a cosas muy puntuales. Uno, en el área uno, la parte genérica de internacional y demás. Realmente en el examen no vienen las 40 recomendaciones del GAFI. El examen se suele centrar en 20 recomendaciones muy específicas. ¿Sale? Entonces, hay que entender muy bien cuáles son, qué dicen, qué significan. Hay que estudiar a conciencia, a profundidad, 20 de esas 40 recomendaciones. Eso es algo que evidentemente ya se especifica dentro de los cursos que se dan, ¿verdad? Por supuesto. Pero es importante entender eso y que hay que estudiar las recomendaciones del GAFI que vienen con un lenguaje muy rebuscado, ¿verdad? Entonces, hay que realmente estudiarlas a profundidad y dentro del mismo documento fuente. Eso es bien importante para familiarizarnos con ese lenguaje rebuscado. Me van a preguntar, oye, ¿pero qué no están en español? Sí están en español, pero el problema no es ese. El problema es que no están traducidos por la delegación mexicana del GAFI. Entonces, usan cierto tipo de palabras que no nos son tan habituales en México. Sí es castellano, pero no son los términos que nosotros usaríamos en México muchas veces. Entonces, por eso es importante familiarizarse con eso, ¿vale? Otra. Vienen preguntas sobre la interacción entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario con el GAFI. Si no estudio, no voy a tener ni idea de qué me están preguntando ahí. Otra. Todo lo que tiene que ver con Basilea, Egmont, Wolfsburg, a nivel conceptual, es decir, ¿qué son? ¿Quiénes lo integran? ¿Para qué sirven? Bueno, son preguntas muy sencillas dentro del examen. No vale la pena invertirle tanto tiempo a esa parte conceptual de esos organismos. La estrella del show en el área 1 del examen se llama GAFI. No se les olvide. Hay que realmente dominar todo lo que tiene que ver con el GAFI. Ahí está el pan. En el área 1. En el área 2, les tengo una noticia fabulosa. Ahora, vienen las 26 tipologías, pero sigue viniendo el mismo tipo de pregunta, o por lo menos así fue en el examen de junio, el mismo tipo de pregunta que siempre había venido, que es, oye, aquí está la descripción de 5 tipologías, relacionalas con sus títulos. Y nada más relacionas la descripción con el título, que muchas veces es muy obvio. Nada más que ahora, en lugar de preguntarte de 5, pues te pueden preguntar de cualquiera de esas 26 que tuvieron que estudiar, pero no aumentaron el grado de dificultad de la pregunta. Entonces, sonrían y duerman tranquilos los que vayan a hacer examen pronto. No está tan complicado. Por lo menos no lo estaba en el último examen. Digo, la bancaria puede cambiar las cosas, pero no lo creo. Por lo menos no ahorita, no este año. Entonces, sí hay que estudiar 26 tipologías, pero no es que las preguntas estén más difíciles. ¿Verdad? Simplemente ahora hay un universo mayor que estudiar. Eso es todo. ¿Verdad? Cambia, pero no es tan terrible. Otra. Vienen preguntas sobre qué intercambios de información son válidos entre sujetos obligados, porque no cualquiera puede intercambiar información con otro. Personas jurídicas coadyuvantes. Igual, si no estudiamos, no tengo ni idea de qué me están hablando. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es una persona jurídica coadyuvante? ¿Qué tiene que ver con un transmisor de dinero? ¿Cuál es la diferencia con un agente relacionado? Todo eso hay que estudiarlo. Vienen preguntas sobre modelos novedosos, sobre mecanismos tecnológicos de identificación, que hay que tenerlo súper dominado también. Y vienen preguntas sobre umbrales de restricción de efectivo para actividades vulnerables. Yo sé que también hay umbrales de aviso y umbrales de identificación, pero las que suelen venir en el examen son preguntas sobre umbrales de restricción de efectivo. Céntrense ahí. No lo echen en saco roto. Ahí está el pan para ese tema de actividades vulnerables. Y luego, en el área tres, tenemos preguntas bastante latosas sobre la guía del EBR del GAFI. Preguntas donde si no te acuerdas exactamente de la terminología que viene en el documento, no la puedes contestar bien porque está lleno de sinónimos y de equivalencias y demás. Entonces hay que estudiar muy a detalle la guía del GAFI y tratar de recordar la terminología correcta. Vienen preguntas sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de 2023. Muchas preguntas sobre amenazas, sobre vulnerabilidades, sobre rankings de riesgo y cuestiones así, que la verdad es de mucha memoria. Eso es la parte yo creo que más latosa del estudio, porque ahí requieres, en muchas cosas requieres comprensión, pero ahí sí requieres mucha memoria, definitivamente. Y es un reto, sin duda alguna. De la guía anticorrupción vienen dos preguntas muy sencillas, la verdad, y hay preguntas bastante capciosas, se los digo yo como auditor, sobre las secciones y el contenido del informe de auditoría en México, que insisto, incluso los que somos auditores, de repente vemos las preguntas y decimos, oye, hasta a mí me estás haciendo pensar, ¿qué más? Así de capciosas están. Entonces el tema de auditoría hay que superestudiarlo también en el examen, para el examen, ¿verdad? Evidentemente aquí la buena noticia es que, por lo menos hablo por nosotros, pues tenemos conocimiento de qué preguntas han venido en el examen, y así los podemos preparar mucho mejor para poderlas contestar, y también para prepararlos, para si les cambian la pregunta, pues también tengan el suficiente conocimiento de poder contestar lo que les tiren ese día en el examen, ¿verdad? Porque el examen va cambiando, ha ido evolucionando a través del tiempo. Pero esos tips no los echen el saco roto, son, créanme que son, están bastante aterrizados a la realidad, ¿verdad? Respecto a la comisión, nada más para cerrar, la comisión, como ustedes saben, es quien sanciona, en caso de incumplimiento, la comisión puede imponer una gama de sanciones por temas de PLD, ya sea por operar con personas bloqueadas, por no reportar inusuales sin una debida justificación para no reportarlas, por todo esto que ven aquí, sobre todo por el tema de expedientes, hay que tener mucho cuidado con el tema de propietarios reales, la multa al valor actual de la UMA va desde un millón ochenta y cinco mil setecientos pesos hasta diez punto ocho millones, ya casi once millones la multa máxima, pero fíjense la mínima, ya es un millón de pesos de multa mínima, hay que tener mucho cuidado con el tema de propietarios reales, insisto, y luego viene la multa genérica por cualquier otro tipo de infracción que va desde doscientos diecisiete mil hasta tres punto dos millones de pesos, hablando específicamente del sector de sofomes no reguladas, ¿verdad? Ahora, como siempre se los platico, existen dos extremos, por un lado está el que dice que la bancaria siempre te multa, si ya te cayó te va a multar seguro, y está el que dice que la bancaria nunca multa, ¿verdad? Siempre los exagerados, siempre los extremos, pues ni muy muy ni tan tan, ¿verdad? Ni una cosa ni la otra, se los demuestro con datos duros, ahí les va, miren, en este sexenio que ya acabó, bueno, o eso parece, ¿verdad? Pero bueno, hablando, hablando del calendario, ya acabó el sexenio. En este sexenio, se multó dentro del sistema financiero mexicano, ¿sí? por temas de PLD, a mil ciento setenta y siete entidades diferentes, por un total de casi seiscientos millones de pesos. Entonces, aquel que diga que la bancaria no multa, nada más le hace falta ver esta lámina para darse cuenta de que sí, sí multa. Pero tampoco hay que exagerar, porque resulta que hay trescientas dos entidades que aunque sí cometieron algún tipo de infracción, la bancaria atendiendo una serie de criterios que ellos manejan y de tabuladores y demás, decidió no sancionarlos económicamente y solamente amonestarlos. Tarjeta amarilla, como en el fútbol, con el riesgo de que la próxima vez te saco la roja, o sea, te multo. Pero en esta ocasión te la dejo pasar, ¿verdad? Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. La bancaria sí multa, pero no siempre. Depende de una serie de factores importantes. ¿Vale? Ahora, creo que lo que más les interesa es el dato de Sofomes, ¿verdad? Y por supuesto que lo traigo. En este sexenio, se multó a seiscientas sesenta y ocho Sofomes no reguladas, por incumplimientos de PLD. ¿Sale? Eso acumuló casi ciento setenta y tres millones de pesos. ¿Sabes? Pero igualmente, ojo, ¿eh? Estas seiscientas sesenta y ocho representan la tercera parte de la base nacional de Sofomes. Impresionante. Es alto el, el, el porcentaje. Pero es importante también mencionar que hubo ciento sesenta y nueve Sofomes que a pesar de haber cometido una infracción, no fueron multadas y simplemente fueron amonestadas. Oye, que se te, que se te, se me pasó mandar el reporte de relevantes en ceros. Ojo, en ceros. Llega el requerimiento o el derecho de audiencia. Oye, pues es que se me olvidó, pero mira, era en ceros, no dañé a terceros, no dañé el patrimonio de nadie, no es grave, no este, no hay reincidencia, ya tomé acciones en mi sistema para que me ponga un recordatorio y nunca se me vuelva a olvidar. Este, etc, etc. Y en esos casos muchas veces la bancaria dice, mira, tienes razón, no hay nada que perseguir aquí, quedas amonestado, pero no te voy a multar. Ese es un ejemplo real, por cierto, de varios clientes que, que les ha pasado algo similar, malamente, ¿verdad? Pero que, ay, se me olvidó el reporte en ceros de relevantes. Ojo, insisto, en ceros. Es muy diferente cuando es un reporte que sí lleva información, ¿verdad? Ahí sí hay un perjuicio diferente. Entonces, cuidado, nada más por eso les doy el ejemplo, ¿verdad? El reporte es en ceros. Entonces, depende, depende de una serie de cosas, pero ahí está el dato, para que lo tengan súper actualizado, ¿vale? Pues listo, chavos, algunos avisos rápidamente. Preguntaban hace rato por el curso de preparación. Sí, nosotros damos un curso de preparación. Este año ya se acabó. Tenemos un repaso, tenemos un repaso el próximo 21 de octubre, para el que le interese, pues, pero es un mero repaso de ocho horas, de algo que se vio en 40 horas durante agosto, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay gente que le gusta repasar de último momento, es una semana antes del examen. De hecho, es cinco días antes del examen. Este, ahí está. Pero los cursos ya completos se darán, como siempre, antes de cada examen, dos veces por año, por supuesto. Entonces, tendremos curso en abril, y tendremos curso en septiembre del año que entra, por supuesto. Antes de los dos, dos meses antes de cada examen. ¿Ya? Siempre lo hemos hecho así. Ahí está el curso, lo doy yo personalmente. Esa es una de esas cosas que, que me sigue encantando, estar yo personalmente, y tratar de transmitirles todo ese, toda esa información, por supuesto. ¿Verdad? Sí les van a compartir la presentación, ahorita que lo están preguntando. Ahorita contestamos las preguntas. En diciembre, tenemos nuestro ya tradicional curso avanzado, para oficiales de cumplimiento. El que hicimos ahora en junio, lo hicimos con la, con la, con el, el lema de, tienes tres horas, en tres horas te actualizo. Y eso lo hicimos en junio. ¿Verdad? Pero ahora, para cambiarle, ahora lo hicimos, lo vamos a hacer de ocho horas. ¿Tienes ocho horas? En ocho horas te actualizo. Es de día completo, con un espacio para comer, de dos horas. ¿Verdad? Cada quien por su lado. Evidentemente es virtual. Temas diferentes. Esto es un curso avanzado, insisto. Entonces, este curso, hablamos sobre el, Corporate Transparency Act, en Estados Unidos, cómo puede afectar a México, temas ya mucho más profundos, de la certificación, temas de auditoría, temas de alertamiento, temas de actas de comité, metodología de evaluación de riesgos, tips, estadísticas, cuestiones ya a nivel oficial de cumplimiento. Entonces, usualmente hay muchísima gente en esos cursos que damos cada fin de año. Están, son más que bienvenidos, por supuesto. Acuérdense que hay descuento para socios de Asofom. Siempre es importante aprovechar eso, ¿verdad? Y bueno, ya está abiertísima más que nunca la temporada de auditoría. Recuerden que nosotros somos primordialmente eso, un despacho auditor en materia de PLD, certificados por la UIF, por la comisión, que es lo que más importa en este caso. Fuimos oficiales. Y si hay algo de lo que realmente nos enorgullecemos, es de brindar resultados de dos cosas. Uno, brindar resultados aterrizados, concisos, comprensibles, útiles para ustedes. No un informe de 400 páginas que dices, oye, pero aquí donde le leo y qué dice, y no entiendo lo que dice, y qué quiere decir, y qué tengo que hacer. Y realmente cuidamos mucho el cómo les transmitimos nuestras recomendaciones, nuestras acciones correctivas, nuestros hallazgos. Y otra cosa que nos da mucho orgullo poder decir es que nosotros, nuestro trabajo no termina con la entrega del informe en febrero. Realmente nuestro trabajo sigue a mediados de año, del año que entra, donde les hablamos y les decimos, oye, ¿te acuerdas de los cuatro hallazgos de tu informe? Pues fíjate que quiero saber cómo vas, porque no quiero que reincidas. Entonces, dime qué has avanzado, qué has arreglado, cómo vas con tus compromisos, y te doy una opinión, y te ayudo a arreglarlo, ¿verdad? Para que esto no genere una reincidencia. Entonces, en ese sentido, damos un servicio muy, muy, muy diferente, ¿no? En ese, en el tema de auditoría. Más que bienvenidos también. Y bueno, sobre nosotros, como saben, muchos de ustedes estamos en Guadalajara para servirle, estamos certificados a nivel internacional. En México fuimos oficiales, trabajamos con lo que queda de FIRA, tristemente, con algunos bancos para tema de apertura de cuentas, de manera muy particular, Banorte, BBVA, Santander, por supuesto. ¿Y qué hacemos? Pues todo lo que tiene que ver con PLD, ¿verdad? Desde auditoría, capacitación, certificación, dictamen técnico, manuales, EBR, es todo, realmente todo lo que tiene que ver con, exclusivamente, eso sí, PLD. No vemos Conducef, no vemos Defensa, no vemos nada de eso. Vemos PLD, y créanme que, que con eso, somos muy felices. y podemos, aparte, realmente compartir esa expertise, ¿no? Gracias a todos por su atención, y pues, mucho éxito a todos, cualquier, bueno, sí veo varias preguntas ahí, con mucho gusto las, las podemos ir contestando. Yo no tengo problemas de tiempo, ustedes dirán, con mucho gusto, Dayana. Sin ningún problema, Fer, adelante. Muy bien, yo las leo, creo que así lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, sí gustas. A ver, déjenme ver, dice, saludos, en la experiencia, me tocó alguna vez, el retiro de todos los fondos, de una cuenta, de una persona listada, entre los más buscados, por cuestiones de narcotráfico, órale, se hizo el reporte, sin embargo, si ahora se debe agregar, la leyenda, al día de hoy, ¿cuál aplicaría? Muchas gracias, seguramente sería lavado de dinero. Empecemos, ¿quién lo mandó? Ismael. Empecemos pensando, Ismael, que de por sí, el tema de terrorismo, y su financiamiento, estamos en pañales en México, no es algo que realmente sea habitual, no digo que sea imposible, pero no es algo común. Ahora, el narcotráfico suele ser un delito precedente del lavado de dinero, no del financiamiento del terrorismo que aquí en México ni pinta, realmente. Entonces, seguramente, por pura lógica, sería un reporte de 24 horas LD, el lavado de dinero, que es la consecuencia de ese delito precedente. ¿Verdad? Bueno, muy buena pregunta, por cierto, excelente pregunta. Otra. Buenas tardes, nos van a compartir el video y la presentación. Muchas gracias. La presentación, sé que sí, el video, pues se los podrá decir Dayana. No sé si les compartan el video, Dayana. Supongo que sí, lo han de sugerir. Sí, esta grabación está disponible para todos los socios. Solo hay que acercarse a su gerente regional para que los puedan apoyar a obtenerla. Perfectísimo. Muy bien, ahí está la respuesta. Pedro, por favor, bueno, esto ya lo vimos. Jonathan, el porcentaje de aprobados del último examen, 28%, según el dato que nos dieron. Y es un dato estándar, casi, casi. Es congruente con lo que ha pasado en cada examen. Ha oscilado siempre entre el 27% y el 31%, 32%. Ahora dicen que fue el 28%. ¿Vale? Pablo, ¿dónde podemos obtener bibliografía o consultar? En el temario. Ya lo platicamos. ¿Ustedes cuentan con algún curso? Ya vimos que sí. Recomendable el curso. Gracias, Ana. Se aprecia mucho el comentario. Jonathan, en el examen pasado venían dos preguntas de tipología. Sí, por supuesto, sencillas, pero sí, efectivamente, en los términos que les platiqué. Disculpa, se me fue la señal, una duda, la certificación para oficiales es obligatorio. Ahora, para los SOFOMES, ¿hay algún plazo? Todavía no, Margot, hasta que haya una reforma a las disposiciones de SOFOMES. Sin embargo, si llegan a replicar lo que pusieron en bancos, va a ser un tema bastante, bastante delicado con el sector SOFOM. Hay que estar preparados, hay que poner las barbas a remojar y tener al oficial certificadito y dormir tranquilo. Entonces, ahora sí que ese es el mensaje, pero no, todavía no hay plazo porque no ha habido reforma para SOFOMES todavía. Van a poder compartir ese material o la grabación, ya lo platicaron. ¿A dónde podemos pedir la información de cursos? Pregunta José David. Directamente, si lo quieren hacer a través de SOFOMO, ahí están nuestros datos, por supuesto, en pantalla. Es igual, el descuento aplica igual, con mucho gusto, nada más menciónenlo. ¿Por qué no hay exámenes para cada tipo de figura? Hay cosas que no deberían ser para todos, dice Richard. Estamos completamente de acuerdo, Richard. La verdad es que el examen debería estar segmentado por sector y no debería de estar tan complicado. No debería de implicar memoria. Debería de implicar temas prácticos, como el examen de Estados Unidos, por ejemplo, que te hace pensar, que te hace tomar decisiones, que eso es lo que realmente te enriquece como oficial. No poder recitar de memoria qué dice la fracción cuatro de la disposición, cuarta bis, ¿no? Pues la verdad es que ¿de qué me sirve memorizar eso? Mejor lo aplico. Entonces, sí, sí, definitivamente falta un poquito más de ajuste. Ahí no se ha hecho tema de la autoridad, ¿verdad? Efectivamente. La evaluación de la efectividad de los sistemas de alertas la debe realizar el sujeto obligado o el proveedor del sistema, el proveedor del sistema no lo puede hacer porque ellos lo desarrollaron. Entonces, lo tiene que hacer a fuerza alguien más. Lo puede hacer algún área del sujeto obligado que no haya desarrollado el sistema o que no esté involucrada directamente con el sistema. Quien tiene auditoría interna, pues por ahí es. Pero quien no tiene auditoría interna, pues lo tendrá que hacer a través de otra área o a través de un externo, si es que lo permite la autoridad. Eso todavía no está claro por parte de la autoridad, ¿verdad? Seguramente permitirán que sea un tercero. Dice, ¿y la validación de la integración del expediente debe ser por algún empleado del sujeto obligado o se debe de contratar a un tercero? Lo dejan abierto. Lo que sí se entiende es que no puede ser quien lo integró o lo actualizó. Eso no puede ser. Puede ser alguien más dentro del sujeto obligado, una mesa de control, auditoría interna, etcétera, o se deja abierta la posibilidad de que sea un externo. ¿Vale? Pero es algo que ya iremos viendo en la práctica. Seguramente, la mayoría de los bancos lo preferirán hacer de manera interna. Los bancos suelen tener suficiente recurso interno para asignar ese tipo de responsabilidades. Con los demás sectores se antoja que seguramente lo preferirán hacer de manera externa y no tener que contratar a alguien para eso. Por ejemplo, eso es lo que ha pasado con las auditorías. Es muy raro que un banco contrate auditoría externa porque ya tiene un auditor interno a nivel dirección, además. Le pagan un buen sueldo a él y a su área como para qué contratarían un auditor externo. Pero las entidades que no son bancarias no tienen ese tipo de áreas y entonces contratan o nos contratan a nosotros como externo. Realmente tiene mucho que ver con eso. ¿Verdad? La evaluación de efectividad del sistema se hace en la auditoría por un externo. Eso cuento tendría que ser otra evaluación. Se sobreentiende, Jonathan, que es otra evaluación. O a lo mejor, seguramente será un complemento simplemente de eso. Todavía no está definido eso con claridad en la práctica. Es algo que iremos viendo. Y por eso siempre ha sido bueno que primero usen a los bancos. ¿Verdad? Y hasta un par de años después nos lo replican a nosotros en otros sectores y así nos enteramos, por lo menos nosotros como consultores, de qué se hizo en los demás sectores para poder replicar esas prácticas en el sector SOFOM. Es lo que siempre hemos hecho también, en buena medida. ¿Verdad? Pues ahí está. Creo que no hay más preguntas, mi estimada Dayana. Y pues muchas gracias a todos por su atención. Espero les haya sido útil la información. Muchísimas gracias Fer. Agradecemos su participación en el webinar que nos dieron el día de hoy, así como a todos los asistentes que nos acompañaron. Les recordamos que esta grabación va a estar disponible. Y si quisieran una vinculación directa con alguien de AML, con muchísimo gusto, por favor acérquense a su gerente regional y podremos ponerlos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias Fer. Y que tengan una excelente tarde. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta pronto. Gracias.